Buenos días seguidores de Actualidad con Dino Andino, tenemos la oportunidad, una muy magnífica oportunidad de conversar con Juan Sebastián Chamorro de la Alianza Cívica. Gracias por estar con nosotros en esta mañana aquí en vivo en Costa Rica, en donde se va a sostener un encuentro, pero más importante este encuentro creo yo que debemos de considerar los acontecimientos que se acaban de dar en la Organización de Estados Americanos, Juan Sebastián, para Nicaragua, para nosotros los nicaragüenses, una victoria total. Así es Dino, antes que nada muchas gracias por invitarme a esta entrevista, es la primera vez que hacemos esta entrevista aquí en Costa Rica, esperemos que no hayan muchas más, sino que las hagamos en Nicaragua en un futuro cercano, ¿verdad? La Asamblea General de la OEA fue un rotundo éxito para la causa nicaragüense, una resolución muy fuerte, una resolución que reconoce la violación flagrante de los derechos humanos, la existencia de presos políticos, la violación de derechos ciudadanos, el reconocimiento de la importancia de buscar una solución a la crisis y el mandato a la creación de una comisión del más alto nivel a que trate de buscar una solución a la crisis a la brevedad posible. Si esto no se logra, se abre la posibilidad de una convocatoria de una asamblea extraordinaria. Se había hablado que se le iba a dar un plazo de 90 días al presidente Ortega para que resolviera esta situación en Nicaragua, los compromisos que él ha adquirido y que definitivamente no ha cumplido, parcialmente lo ha hecho, sin embargo se redujo a 75 días. Sé que hubo un cabildeo muy importante y ustedes como delegados de Nicaragua, como representantes de nuestro país de Alianza Cívica, han hecho un formidable trabajo. Gracias, Dino. No, efectivamente lo que dice la parte quinta, el artículo quinto de la resolución, es que se establece un periodo máximo de 75 días, pero definitivamente la OEA puede trabajar lo más rápido posible, lo puede hacer en 15, en 20, dependiendo de la reacción del gobierno. Bueno, si el gobierno no muestra ningún tipo de voluntad política, la comisión del más alto nivel no va a tener mucho más que hacer que simplemente hacer sus deliberaciones a la brevedad posible, así que no es que tengamos que esperar a los 75 días. Eso es un tema muy importante. Tal manera de que aquí lo que se está buscando es una expresión de que efectivamente haya un cambio, y si no hay un cambio, pueden venir consecuencias muy serias para Nicaragua. Y no solamente estuvimos en el tema de la resolución en sí, sino también fue muy importante llevar a los presos políticos, porque siguen siendo presos políticos, no han sido liberados jurídicamente, sino que no han recibido ningún documento que certifique que están libres estas personas. Y hicimos una serie de reuniones bilaterales con organizaciones, con países, miembros de la OEA, con embajadores, con delegados e incluso con un par de cancilleres, donde se les expuso a ellos la violación de los derechos humanos a los que ellos siguen siendo objeto. El acoso en las casas de los presos, pero con fotografías de sus propias casas, con los paramilitares en frente, tomadas hace tres días, cuatro días, para contrarrestar este argumento mentiroso del gobierno que dice que estos beneficiados con la ley de amnistía están ahora viviendo tranquilamente en un ambiente familiar. Todo lo contrario, están siendo hostigados por orejas en sus respectivas barrios o cuadras, están siendo hostigados por paramilitares, algunos de ellos se han tenido que esconder, es decir, están teniendo una situación de más acoso que el que tenían en la cárcel. Además de eso, no todos los presos han salido, tenemos un listado de 84, al menos de 84. Se han entrado 84, 89. Es que va aumentando, va aumentando, es decir, todos los días echan preso a alguien, hubo dos asesinatos de la familia Montenegro ahí en el norte del país, eso también lo transmitimos a las delegaciones. Entonces ese fue el segundo y quizás el más importante de los objetivos de que las delegaciones pudieran ver de viva voz cómo el gobierno a través de una campaña de mentiras falsas está queriendo mostrar una imagen de que hay un Estado democrático en funcionamiento. Y nosotros lo que hicimos fue demostrar todo lo contrario. Lo que pasa es que hay obviamente países que están un poco desconectados, estamos hablando de países del Caribe, países lejanos, con poco arraigo, con la historia nicaragüense. Y además muchos de ellos reciben la ayuda de Venezuela. Además, sí, y uno de ellos son totalmente aliados a Ortega, muy pocos, afortunadamente. Pero otros quieren siempre ver las opciones diplomáticas. Entonces un poco el mensaje de, miren, con estos señores y la violación de estos derechos no se puede ser tan diplomático. Hay que buscar la resolución más fuerte y creo que eso fue lo que se logró. Juan Sebastián, nosotros hemos estado tratando de guiar a la gente en este tema de estos 75 días y hemos dicho que durante este periodo, que ya inició prácticamente, el gobierno, al momento que ustedes se sienten, va a reiniciar las conversaciones. Bueno, eso es un tema que hay que ver. Nosotros hemos planteado de que en nuestro último comunicado del 20 de mayo dijimos que tienen que salir todos los presos políticos. Correcto. En ese escenario entonces, si salen todos los presos políticos y se reanudan las... Vamos a ponernos de pie un segundo y vamos a tratar de la transmisión por el número nacional.